Qué pena. Gracias, gracias. Todavía estamos un poco a tiempo. Muy amable, gracias por el apoyo ahí. Me emocioné y no le puse a grabar. Bueno, entonces, también otro punto, el final, ¿verdad? Para terminar con esta diapositiva. Sonia, adelante. Sí, no sé si usted ha escuchado del software Medictor para, lo que pasa es que es un software para ver, para facilitar, digamos, el triage en la emergencia, ¿verdad? Cuando el paciente llega. Entonces, bueno, sí, pensé que lo conocía porque nos estábamos viendo en la institución y a ver si nos causaba mucho sesgo. No sé, se lo dejo ahí para ver si la próxima clase de usted lo puede ver y tal vez nos puede dar una opinión acerca de ese software. Claro, con mucho gusto. Póngamelo en el chat para que yo vea cómo se escribe exactamente. Bueno, yo se lo pongo. Vaya. Listo. Gracias, gracias por el aporte ahí. Claro que sí, con muchísimo gusto. Me interesa muchísimo ver qué novedades traen ahí. El último punto sobre el tema de la falta de enzimas y que no es menospreciable porque es en la cúspide donde se toman las decisiones, es la falta de capacidades o de educación desde el punto de vista o de cultura organizacional evidenciada por las máximas autoridades. En cuanto a la inteligencia de negocios. Por cierto, esto de negocios suena feo, ¿verdad? Porque es un concepto que uno siempre suele relacionar a la administración de empresas y eso. Pero en este caso estamos hablando de negocio como la salud, ¿verdad? De la gente. Y como les digo, a veces las autoridades no conciben mucho la importancia de esto y no asumen realmente ese papel de referentes o de máximos exponentes o usuarios de las herramientas de inteligencia que tienen a su disposición. A mí me tocó convivir con algunas autoridades, no mi jefe inmediato porque era realmente experto en este tipo de temas informáticos o de uso de herramientas para su trabajo, pero sí otras personas a su nivel que no podían manejar la computadora básicamente, que dependían por completo de los informes que les generaran y que tenían que imprimir físicamente sus asesores porque si no, ¿no? Qué pereza, ¿no? Leerlo en una tablet o leerlo en la computadora, ¿no? Y obviamente los informes de los asesores pues podían tener todo tipo de edulcorantes, ¿verdad? Porque obviamente tú no vas a querer enojar a tu jefe con semejante poder. Entonces al final de cuentas eso puede tener también, agregar un poquito de sesgo al tema de utilización de la información y la producción de decisiones y por tanto pues es esa falta de enzimas, ¿verdad? Para procesar este tipo de datos que al final son muy relevantes para nuestro trabajo en salud pública. Entonces vamos a hablar específicamente de los puntos que amarran o que justifican hacer este tipo de esfuerzo, ¿verdad? Aunque obviamente pues son cosas que a veces son un poco polémicas porque no todo es perfecto en absoluto. La primera justificante es, yo sé realmente por qué no se están alcanzando los objetivos que uno planifica y de hecho aquí en este curso, en otras generaciones, incluso había personas que trabajaban en planificación en el Ministerio de Salud y bueno, todos y todas sabemos, ¿verdad? Que se hace una planificación anual operativa, que te pones una serie de objetivos, a veces un poco cósmicos, ¿verdad? Y obviamente tú necesitas medir esos objetivos con indicadores para ver si los cumples o no los cumples. Y medir, solo el hecho de medir, solo el hecho de recabar los datos para poder medir es todo un desafío. Y a nosotros nos tocaba, ¿verdad? Porque llegaba la gente de muchas dependencias del propio Ministerio a decir que se habían autoimpuesto un objetivo sin haber pensado cómo iban a medirlo. Y que ahora que ya tenían claro cómo lo iban a medir con un indicador X, Y, Z, necesitaban que la gente a nivel local recuperara y escribiera o registrara en los sistemas, whatever, ese dato. Entonces te quedabas así como de, pero, 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 ¿cómo se le ocurre? O sea, esto no es así como, ah, arte de magia, venga. Yo de repente al Vigepes o al Simou o al SIS le agrego una pantalla nueva y que la gente empiece a meter los datos. ¿Qué es eso? O sea, usted en su torre de marfil, en Callear C827, puede creer que así funcionan las cosas, pero no es así. ¿Verdad? Que nosotros informáticamente hablando podamos cambiar el formulario del Simou o los Vigepes número X o el formulario de la consulta en el SIS o en el SIAP, que es como se llamaba antes, ¿cómo vas a transferir a la gente que utiliza esas pantallas que tiene que registrar esos datos? ¿Van a entenderlo? No es así nomás. Entonces ahí había toda una discusión y un conflicto, conflictos de verdad serios. Y no solo, y luego no es una cuestión solo de medir, sino de una vez que tú mides y no alcanzas, tú tienes que saber por qué no alcanzaste esa brecha. O sea, si tú realmente se estás planificando como debes, no solamente es una cuestión de, bueno, pues voy a ponerme tal objetivo, ¿verdad? De, por ejemplo, disminuir las colas o las listas de espera a nivel hospitalario. Ah, vale, muy bien. Ya podemos medir, por ejemplo, cuánto tiempo tarda una persona en promedio en tener una cirugía general. Pero, ¿por qué? Si este año fueron, el tiempo promedio de espera eran tres meses y el año que viene son cuatro, ¿por qué? O sea, no solamente tienes que medir ese objetivo, los indicadores relacionados a ese objetivo, sino que al final de cuentas tú quieres medir muchas cosas más para poder atacar la causa raíz de por qué no alcanzas ese objetivo. O sea, es complejísimo, ¿verdad? Si tú no tienes en un dashboard, que es el tablero de mandos, dashboard es lo mismo, ¿verdad? Toda esa información al mismo tiempo muy difícilmente vas a poder captar realmente dónde está el cuello de botella y vas a poder incidir sobre esa causa, ¿ok? Las herramientas de inteligencia de negocios tienen esa maravillosa virtud, ¿ok? No son perfectas en absoluto, ¿verdad? Incluso uno puede equivocarse mucho, porque a veces uno ve, se llama sesgo de confirmación. Uno ve un dato, ¿verdad? Y que casualmente es el que estás registrando y piensas que ese es el problema real. Y en realidad no, ¿ok? Hay algunos ejemplos por ahí sobre ese tema, ¿verdad? Entonces tienes que tener mucho cuidado, pero por lo menos las herramientas de inteligencia de negocios te permiten, te facilitan presentar toda la información que puede estar relacionada entre sí para que tú puedas tomar una buena decisión, desde el punto de vista de la planificación. Así que, digamos, para ese propósito definitivamente se ocupa, ¿verdad? Otro punto importante que justifica la tenencia, la práctica de este tipo de herramientas es cuando tienes una masa enorme de datos y no se hace nada con ellos, ¿ok? Los datos, muchas veces, hay muchos datos que son irrelevantes y eso ha sido un poco siempre de manía de quien les habla, intentar eliminar todo lo que es grasa de datos y quedarnos única y exclusivamente con aquellos que realmente sirven para tomar decisiones. Cuantos menos datos tengo que capturar, de mayor calidad son esos que capturo, ¿ok? Eso es natural porque le dedico más tiempo a pensar si lo que estoy haciendo está correcto que intentar abarcar mucho, ¿ok? En los formularios de captura y todo. Entonces, limitar eso es importante, pero aún así, aunque yo tenga un propósito de limitación y de enfoque en la cantidad de datos que se obtienen, definitivamente me puedo ahogar. Y eso, bueno, en el Ministerio de Salud y en el Seguro Social, pues no pasa mucho porque hay muchas herramientas. El Salvador no deja de ser un poquito ejemplar en ese sentido, ¿no? En contar con muchas herramientas para poder hacer este trabajo. Pero en otros países no. En otros países se producen, se producen, se producen, pero casi como por deporte, ¿verdad? Y no se hace nada, 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 absolutamente nada con los datos. ¿Ok? Entonces, eso es un punto importante también. Otro punto también muy relevante, que de hecho lo hemos estado hablando hace un momento, es si tú tienes dudas respecto a la confiabilidad, a la consistencia de los datos, si son coherentes o no, ¿cómo puedes identificar esos problemas? ¿Cómo los puedes resolver? Las herramientas de inteligencia de negocios, algunas incluso son tan sofisticadas que tienen algunos mecanismos de inteligencia artificial como para detectar así cosas extrañas, ¿no? En los datos crudos y poderlos resolver a priori. Pero normalmente cuando hay problemas así de bulto, ¿verdad? Acaban saliendo las gráficas, acaban saliendo una distorsión que llama la atención de cualquier persona. O sea, nosotros tenemos una inteligencia ya y además una cualificación. Después de muchos años, en este caso ustedes, estudiando una maestría en salud pública y rápidamente pueden identificar algo que no se ajusta a la normalidad. Con una herramienta que te presenta la información de manera inteligible, ¿verdad? Si tú solamente ves una tabla de datos, no vas a ver absolutamente nada. No vas a poder decir, por más salubrista que seas, con X años de experiencia no vas a poder decidir si ahí hay algo normal o no. En cambio ya procesados y graficados, definitivamente sí, tienes esa posibilidad. Otro punto importante es el tiempo que uno le dedica a producir reportes, a producir, imagínense, si uno tiene que producir esas grafiquitas que veíamos en la imagen, ¿verdad? A pura hoja de cálculo, ¿cuánto se tardarían ustedes en producir un mapita? Ni siquiera podrían con una herramienta como Excel hacer eso. Pero suelen obtener los datos, procesarlos, homogenizarlos, limpiarlos y crear la tabla dinámica. No que sea solo la tabla dinámica y la gráfica de columnas apiladas. Bien, te echas un par de horas, tres horas. Esas horas las necesitas en realidad para hacer tu trabajo, que es analizar y decidir. Todo el trabajo de preparación y de confección y de manufactura de los datos y los reportes es un tiempo verdaderamente muy valioso que se está perdiendo y que contando con una herramienta de inteligencia de negocios definitivamente se ahorra, ¿verdad? O se enfoca en lo que realmente es necesario para el público. En ese sentido, de hecho, esto es algo que es un poco como que me tiro una piedra a mi tejado porque a quien no le gusta sentirse útil y protagonista. Pero esto nos pasaba mucho antes de contar con este tipo de herramientas en el ministerio. Por ejemplo, llamaban la unidad de abastecimiento, necesitaba saber cómo estaban de abastecimiento, valga la redundancia, en hospitales y regiones de salud. ¿Qué hacían para producir el reporte? Llamaban a Mayrita. Mayrita era, no sé hasta qué punto sigue siendo, la administradora del Sistema Nacional de Abastecimiento. O sea, la administradora informática. Y ahí iba ella. Tenía que ir porque ella era la máxima referente. Ya era una experta, de hecho, en toda esa información que se manejaba para producir esos reportes. ¿What? O sea, tú te llevas a la administradora de una aplicación para que te prepare un reporte gerencial. O sea, eso es lo que te está así como levantando la mil red flags, ¿verdad? Aquí hay algo que no está funcionando. Las personas que tienen que obtenerse ese reporte de abastecimiento y tomar decisiones sobre la programación de compras, tienen que tener esos reportes directamente del sistema. O a través de otro sistema de consolidación y que me lo prepare. Yo no tengo por qué agarrarme a una ingeniera informática para que me trabaje en eso. El trabajo de la ingeniera sería mejor dedicarla a producir esas aplicaciones. Eso, por supuesto, se resolvió. Pero así funcionaba. Entonces, en el momento en el que usted, como salubrista, no puede tener directamente las gráficas, los reportes que necesita y necesita obligatoriamente alguien con experiencia en informática que le ayude, ya ahí, en ese momento usted se tiene que plantar y decir, quiero que este sistema tenga esto directamente. ¿Ok? Es fundamental. Y, por supuesto, al final, las decisiones que tienen que tomarse de manera oportuna. Si ustedes están tomando decisiones a posteriori, eso pasaba mucho también. Ahora ya no. Y digamos, hagamos un poco de analogía. Es como que digamos que es más importante curar o prevenir la enfermedad. Ustedes lo saben, sobra, ¿verdad? Es mucho más oportuno, desde el punto de vista de la salud de cada persona, de cada individuo. Y, por supuesto, a nivel general de salud pública, mucho más barato la prevención que la curación. Pues con el uso de los datos es exactamente lo mismo. Si yo estoy usando los datos para saber qué es lo que ha pasado hace seis meses, estoy perdiendo un montón de capacidad de acción, simplemente. Y produciendo, además, un impacto muy grande en la población atendida. ¿Ok? Entonces, es muy importante que los datos no tarden mucho tiempo en ser procesados sin servir para lo que se capturaron. Si yo estoy tardando demasiado tiempo, digamos, en más de un par de semanas o de un mes, desde que esos datos se generaron, estoy teniendo problemas de oportunidad y necesito tener herramientas informáticas que me resuelvan ese problema de oportunidad. ¿Ok? Esa es la otra justificación. Otros detallitos, además, también relevantes, para apalancar el hecho de necesitar este tipo de herramientas, es que a veces hay cosas que son verdaderamente difíciles de calcular, ¿sí? En particular, aunque al final de cuentas yo he conocido personas que en el ministerio particularmente, que, híjole, son impresionantes. O sea, ese nivel de conocimiento, de manejo de las herramientas informáticas que tienen a su disposición, mis respetos. Son personas que, de alguna manera, además de ser muy buenos en su trabajo como epidemiólogos o como médicos, se han ido especializando también, han ido ganando esa experiencia, ese conocimiento y trabajan y son capaces de obtener, digamos, información buenísima por su pericia. Pero en realidad eso no debería tener ese nivel de, digamos, de particularización, ¿no? De que tú tengas que obtener por tu cuenta casi ese nivel de conocimiento para poder explotar los datos que tienes en tus manos. Las herramientas informáticas tendrían que estar a tu disposición para eso. También otra cosa que es muy importante es que en nuestro entorno, específicamente en el entorno de la salud pública, las cosas empiezan pequeñitas, siempre. No, yo voy a hacer una campaña para obtener datos sobre el tema de mortalidad materna. Pero eso se hace grande e inmenso en meses, ¿ok? Donde yo al principio solo quería tener dos o tres columnas o dos o tres datos que iba a capturar y tal, solo para producir determinado indicador por la campaña, por determinado financiamiento, X. Eso acaba haciéndose enorme, enorme, enorme. Y los sistemas informáticos obviamente tienen que tener esa capacidad de adaptarse, ¿ok? Con flexibilidad. Y eso es muy importante porque muchas veces algunos de estas herramientas son muy tiesos. Y no lo permiten. Entonces, elegir bien esa herramienta que tenga esa posibilidad, esa flexibilidad, es súper importante. Tanto desde el punto de vista de la cantidad de registros como la cantidad de datos o de tipos de datos que voy a recoger, ¿verdad? Igual también que siempre van a aparecer nuevas cosas, nuevas campañas o nuevas necesidades. Bueno, acabamos de... no hemos salido todavía de la pandemia. ¿Quién le iba a decir al Ministerio de Salud en el año 2019? Las cosas se prometían muy felices, ¿verdad? Y de repente llegó el SARS-CoV-2. ¿Cómo cambió todo eso, verdad? Y sin embargo, afortunadamente, tanto los sistemas informáticos de atención sanitaria directa como el SIS, que en aquel momento se llamaba SIAP, y que se pudieron adaptar a la necesidad, ¿verdad? Y que acabó siendo la herramienta, en menos de un par de meses, la herramienta que se utilizó en el Hospital El Salvador. Cosa que la verdad es que me alegró infinitamente. Se lo digo, con mucha honestidad. Y luego toda la explotación de datos que se hizo a partir de la herramienta que vamos a ver ahora, que es el ETAP, definitivamente fue un éxito. Y eso nunca para. Nunca, nunca para. Nuestro ámbito es súper, 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 súper volátil. Las herramientas informáticas de explotación de esos datos, en un entorno tan volátil, tienen que ser exactamente igual de flexibles, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado, no vayan a meterse en un rollo de una herramienta muy bonita, ¿verdad? Que presenta todo súper fancy, pero que no tiene esa capacidad de adaptación. Y otro tema también muy importante, sobre lo que venimos hablando, ¿verdad? Sobre esa cantidad masiva de datos, enorme de columnas, necesidades de correlación entre los datos. Bueno, hojas de cálculo no van a ir muy lejos. Lamentablemente. O sea, son herramientas para hacer algunas cosas, pero no estas, ¿ok? Así que hay que tener mucho cuidado con la cuestión de la calidad de los datos, que obviamente en las hojas de cálculo no se puede mantener de manera sencilla. Con el tiempo que se tarda en recoger todos esos datos, distribuyendo hojas de cálculo por todo el mundo, ¿verdad? Y como ese tipo de herramientas al final lo acaban escalando, ¿verdad? Acaban alcanzando el nivel de complejidad o de amplitud en la recogida de los datos. Y bueno, también por último, ¿verdad? El asunto más relevante es que al final de cuentas, por más que se aplauda, ¿verdad? El esfuerzo que se puede hacer para que ustedes tengan esa pericia informática, en realidad es muy injusto tener que pedirles eso. En realidad su función en este caso es de lograr ser los mejores salubristas, ¿verdad? Entonces no debería necesitar más que un conocimiento general de las herramientas informáticas en lugar de tener que llevar capacitaciones específicas para poder aprovechar ese rendimiento. Muy bien. Y acá sí vamos a terminar con la presentación. Y ya les enseño un poquito de la herramienta que queremos ver. Esto que ven aquí es, digamos, es un grafiquito que vamos a ver en varias herramientas que vamos a ver en la unidad 3 sobre todo. Y es cómo categorizamos o cómo calificamos y ubicamos los sistemas de información para la salud. En otros ámbitos se clasifican de otra manera un poquito más sofisticada, pero aquí los podemos dividir en tres grupos. Los sistemas de información que son operativos, como por ejemplo el expediente clínico electrónico, aunque el expediente clínico electrónico también sirve para cosas un poco tácticas, pero que al final de cuentas su propósito fundamental en este caso es dar consulta. Sí, ahí todo bien. Pero luego hay otras herramientas que son de nivel táctico, claramente. A lo mejor, por ejemplo, esta que nos contaba la compañera, tienen ese perfil, ¿verdad?, de manejar el triage en la consulta, distribuir adecuadamente a los pacientes en función de la gravedad que presentan a la hora de ingresar para no saturar los servicios y siempre tener disponibilidad. Eso ya es de nivel táctico, aunque también tenga algunas cuestiones operativas. Y a nivel estratégico, ¿qué significa? Son para tomar decisiones, ¿verdad?, al más alto nivel. Estas herramientas de inteligencia de negocio se ubican específicamente ahí arriba del todo. O sea, yo no voy a poder utilizar, por más que quiera, y de hecho lo veremos cuando veamos un poquito de gestos, una herramienta de inteligencia de negocio para dar consulta. No, para eso no sirve. Sirve para otras cosas. Son de nivel estratégico, como les digo, para tomar decisiones. ¿Cómo funciona una herramienta de inteligencia de negocios? He intentado hacer un gráfico que no sea demasiado complicado desde el punto de vista informático, sino más bien para que se pueda entender un poco cómo funcionan las cosas. En general, nosotros tenemos un ambiente transaccional, es decir, donde se producen los datos. El laboratorio, la farmacia, la consulta, los quirófanos. Ahí vamos a producir información, datos, en bruto. En alguna medida, información también, porque cada una de esas dependencias suele tener un jefe o una jefa que necesita saber cómo están en ese momento las cosas. Entonces, tienen un pequeño procesamiento, algunos reportes básicos. Pero básicamente, yo ahí estoy produciendo todos los datos a nivel transaccional. La persona llega a la consulta el día tal, a tal hora, tiene estas características en la consulta previa que se hace, la temperatura, la presión. Luego le hago un poco la consultación, veo qué tiene, le doy una receta, etcétera. Todos esos son datos, 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 datos transaccionales sobre esa atención. Eso se va guardando. Hasta ahí, todo bien. Ahora, yo voy guardando datos de diferentes sistemas y cada uno puede estar hecho, diseñado por diferentes personas, al final de cuentas, que pudieron guardar la información, la misma información de diferentes maneras. Entonces, hay un proceso bien importante que se llama ETL, por sus abreviaturas en inglés, de extracción, transformación y carga, que en inglés se dice load. Les voy a poner un ejemplo muy fácil de que es un ETL. Supongan que en un sistema yo estoy guardando el sexo al nacer de la persona como femenino, masculino, intersexual. ¿Y cómo lo escribo en la base de datos? Porque al final de cuentas, eso lo tengo que representar de alguna manera. ¿Con toda la palabra? ¿Con solo una letra? ¿O qué? F-M-I. Vaya, chévere. En ese sistema, el sexo al nacer de la persona se está guardando con una letra F-M-I. Ah, pero tengo otro sistema que se hizo después y donde la extensión de los datos no era tan relevante. Entonces, ahí sí le pusieron masculino, femenino, intersexual. Y ahora yo quiero integrar la información de los dos sistemas. ¿Cómo hago? Porque F es una cosa y femenino es otra. Y los sistemas tienen que poder tener los datos de manera compatible, ¿ok? Para poder yo hacer agregaciones. Eso se hace en ese proceso de ETL. Y no es algo tampoco como que digas tú, wow, que es súper complicado. No, no, no. Simplemente tú vas a decir, cuando tú te encuentres en esta tabla una F, esto lo voy a transformar en femenino. Y cuando te encuentres una M, en masculino. Y cuando te encuentres una I, en intersexual. Y ya. Y en el otro sistema donde venían así, los voy a dejar como están. Y ya. Entonces, al final de cuentas, te tienes que tomar la molestia. Eso consume un tiempo, ¿verdad? De agarrar, cuando tú estás agarrando datos y los estás metiendo para poderlos procesar dentro de una herramienta de inteligencia de negocios, tú tienes que ir viendo cada dato e intentándolos homogeneizar, estandarizar. ¿Ok? Y eso se hace mediante ese proceso de ETL. Generalmente queda ya programado. Y a partir de ahí, ya cada vez que se capturan datos de ese sistema, pues el solito va a hacer esas transformaciones. Y todo va a quedar ya bien bonito, homogéneo. ¿Ok? Así es como funcionan las cosas. Luego después ya, una vez los datos entran en la herramienta de inteligencia de negocios, aunque todo esto, pues, de alguna manera se puede considerar que es parte de. Al final acaban siendo consolidados unas tablas ya agregadas. Que normalmente son bases de datos que se llaman data warehouse. Es una palabra pomposa, anglosajona, para decir que son bases de datos especializadas donde los datos no están desagregados ya a nivel de persona, por ejemplo, sino que están agregados. Sino que son tablas ya de consolidación. ¿Ok? Y pueden ser masivos. ¿Ok? Y puede haber teras y teras y teras de datos históricos generalmente de edad para poderlos explotar. Después, a partir de esas bases de datos específicas y grandes, es que ya tenemos las herramientas especiales para poder producir informes, indicadores, gráficas, mapas, lo que uno quiera. ¿Ok? Que es lo que uno quiera al final, acabar logrando. Pero para que puedas tener esto, necesitas todo lo anterior. ¿De acuerdo? Así es como funciona realmente por dentro, de manera muy sencilla, una herramienta de inteligencia de negocios. Y dicho eso, pues, vamos a ver un poquito de la herramienta de inteligencia de negocios que, bueno, pues ha sido protagonista, ¿verdad? Espero que lo siga haciendo por muchos años, del trabajo en el Ministerio de Salud. Es una herramienta que a mí me da mucho gusto presentarles porque es una herramienta desarrollada por las personas que trabajan en el propio ministerio. y que, de hecho, fue, pues, muy relevante, no solamente en El Salvador, sino a nivel regional. Así que les voy a poner algunos videítos sobre ella para que conozcan un poco sus capacidades. Es posible que algunos de ustedes ya la usen y tengan alguna opinión al respecto. Bienvenida, ¿verdad? Vamos allá. Ya, pues, solo necesito que me confirmen un momentillo si escuchan el sonido. Porque a veces esta cosa no es tan fácil. De hecho, yo no lo escuché. ¿Quieres ver? ¿Sabías que los datos... Sí. ¿Escucharon el sonido? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Genial, muchas gracias. Voy a empezar desde el principio entonces. ¿Sabías que los datos pueden curar y salvar vidas? Cada minuto, los servicios de salud de un país generan cientos de datos. Números de pacientes atendidos, enfermedades más comunes, mortalidad, embarazos, uso de medicamentos. La captura y sistematización de estos datos es la materia prima que permite a los gobiernos y a los profesionales mejorar la calidad de su sistema y tomar decisiones oportunas que mejoren la atención a los ciudadanos y salven vidas. Recolectar, digitar, organizar y hacer accesibles estos datos no es tarea fácil para los gobiernos. Las fuentes están fragmentadas, los recursos son escasos y el acceso a la información a veces está limitado. En la Iniciativa Salud Mesomérica nos comprometimos en trabajar con los países en el proceso de obtener, digitar, organizar y hacer accesibles los datos de los sistemas de salud nacionales. Para ello nos guiamos por tres principios. No queríamos crear un sistema paralelo de información que ya utilizaban nuestros países socios. Trabajar con código abierto. Co-crear soluciones con expertos locales en los países. Hace cinco años comenzamos a dialogar, a co-crear y a imaginar nuevas e innovadoras ideas de uso de la información con los países. El primer país que visitamos fue El Salvador, que estaba desarrollando un programa piloto para interconectar las bases de datos de todo su país utilizando código abierto. El proyecto permitió unificar, digitalizar y sistematizar todas las fuentes primarias de datos relevantes del sector de la salud en un único sistema llamado ETAB. Esto permitió a los profesionales de la salud tener acceso a volúmenes relevantes de información confiable para mejorar la calidad de su servicio y tomar decisiones rápidas, efectivas y basadas en la evidencia científica de los datos. Dado el éxito del prototipo desarrollado, Chiapas se unió al proceso, seguido por Guatemala, Honduras y Belice, Panamá y Costa Rica, adaptando este sistema a sus respectivos contextos para optimizar los procesos y maximizar los resultados. Ahora se está implementando el ETAB en seis países. Los profesionales de salud en todos los niveles en El Salvador, en Guatemala y Panamá, Honduras y Costa Rica, pueden ahora visualizar casi en directo el desempeño y la evolución de su trabajo. Asimismo, los equipos de mejora continua de la calidad en Belice y Chiapas pueden revisar sus datos de manera eficaz. Nuestro deseo es seguir expandiendo el desarrollo tecnológico abierto en favor de la salud y bienestar de los más vulnerables y continuar apoyando el intercambio de experiencias innovadoras entre países. Desde la región Latinoamérica y el Caribe, para la región Latinoamérica y el Caribe. Qué bonito, ¿verdad? Pero que hacía exactamente esto. Obtenía los datos de las diferentes fuentes, el SIMO, en aquel momento todavía no estaba el IGP, pero sí había otro sistema que se llamaba SISNAVE, del SIAP en algunos establecimientos donde estaba. En fin, de todas las diferentes fuentes, ¿verdad? Y nos permitía programar de alguna manera un ETL, ¿verdad? Una adaptación de los datos y hacer consolidaciones y pintar gráficas. Básicamente producir una ficha de indicadores y producir las gráficas sobre esos indicadores, tablitas y demás. Muy modesto. Para el BID, para la salud mesoamérica, pues fue como de guau. O sea, si esto en aquel momento estamos hablando de que las herramientas que hacían algo así eran carísimas. Todavía lo siguen siendo. Y bueno, pues estaban ahí viendo cómo hacían. Obviamente salud mesoamérica lo que quería era tener información sobre sus indicadores, ¿verdad? Pero cuando vieron que la herramienta que estábamos haciendo, pues ya cumplía un poco con sus expectativas, les servía. Y como trabajamos con software libre y código abierto, la podían replicar por donde ellos quisieran. Pues, híjole, pues se quedaron bien sorprendidos y agarraron ahí la onda, ¿verdad? Y dijeron, no, no, podemos replicarla, claro. Si en realidad a nosotros nos conviene, de hecho, que se haga una nueva versión. Y ahí, afortunadamente, pues ellos pudieron invertirle un poquito de plata, ¿verdad? De recursos. Y nos apoyaron con una persona que, de hecho, ahora lo vamos a escuchar. Se llama Rodrigo Rigoberto Reyes. Fue uno de los principales programadores del ITAP. Él no trabajaba en el Ministerio de Salud. Fue siempre consultor porque ya tenía otro trabajo en otra institución pública. Pero vamos, entre él y Eduardo Rodríguez, que sigue trabajando en la de TIC. Y, pues, se desarrolló todo ese sistema que luego fue exportado, ¿verdad? Y adaptado, como bien dice el video, a otras circunstancias. Podemos hablar un poquito sobre hasta qué punto sí se llegó a eso que el video manifiesta, de que todos los profesionales de la salud, del ministerio, entonces, podían tener acceso a la información. ¿Se logró o no se logró? Potencialmente ahí está la capacidad, pero hasta qué punto realmente se usa. Y eso es un tema que vamos a discutir si nos quedan unos minutitos. Pero antes de eso, vamos a ver un poco cómo funciona el ITAP, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo realmente se puede hacer una herramienta de inteligencia de negocios exactamente adecuada a lo que necesita el sector de la salud pública. En este tutorial mostraré cómo trabajar con los indicadores del tablero del ITAP. Veamos las zonas. Primero tenemos el título del gráfico, la fecha de la última lectura de datos, los controles que nos permitirán trabajar con el gráfico, la área donde se dibuja el gráfico y el pie donde se muestra si lo posee la meta. Veamos los controles. El primer control es alertas de indicador. Esto consiste en rangos numéricos que se le asigna a un color y este color es utilizado para representar los elementos del gráfico. Por ejemplo, tenemos este que tiene tres rangos y la gráfica se dibuja con el color del rango al que pertenece. Habrá otros indicadores que no tienen rangos de alerta registrados y no aparecerá el botón correspondiente. El siguiente botón es para las opciones del gráfico. Este nos permitirá hacer ordenamiento del gráfico por el eje Y o por el eje X. El gráfico se actualizará de acuerdo a las opciones que seleccionemos. Además, la otra opción nos permitirá cambiar el valor máximo que se utiliza para dibujar el eje Y. Podemos utilizar el máximo valor del indicador o el máximo valor de alerta o establecer uno propio. Escribimos el valor que deseamos que se utilice y el gráfico se actualizará para mostrar el cambio. Veamos que el eje Y, el máximo valor es 200, que fue el valor que especificamos. Volvamos al máximo valor de alertas y el alerta es 100, por lo tanto, se utiliza ese como máximo valor del eje. La otra opción disponible es cambiar el tipo de gráfico. Tenemos varios tipos de gráfico de los cuales podemos elegir. Por ejemplo, gráfico de pastel. Veamos también en este. Pongámosle también el gráfico de pastel. Y podemos seleccionar además otro tipo. Probemos el tipo de línea. Hay otros tipos, que es el odómetro y termómetro. Estos son más convenientes cuando existe un solo valor. Por ejemplo, este gráfico. Veamos que el termómetro y el odómetro utilizan siempre los colores establecidos en los rangos de alerta para poder dibujarse. El siguiente botón nos permitirá realizar un zoom del gráfico actual. Con la tecla Escape podemos volver al modo normal. Podemos utilizar los controles, tal como ya hemos visto anteriormente. Funcionarán de igual forma. El siguiente botón corresponde a opciones generales. En este podemos encontrar varias opciones, como por ejemplo, ver ficha técnica. La cual nos mostrará la ficha que describe el indicador que estamos observando. Por ejemplo, cuál es la forma de interpretarlo, cuáles son sus variables, la fórmula que se utiliza para su cálculo, entre otros datos. Podemos también... Quiero parar aquí un momentito el video. Realmente, el hecho de poder contar con una ficha técnica para describir un indicador en particular fue una de las cosas más relevantes del ETAB. En la medida en que construir un indicador no requería realmente el apoyo específico de alguien de nosotros, nosotras de informática. Donde sí hacía falta, hasta donde nosotros teníamos que llegar era hasta poner los datos de una variable en particular. Estas que están viendo aquí arriba. Control e inscripción prenatal de Salud Mesoamérica 2015, origen SIMO. O la inscripción prenatal de Salud Mesoamérica 2015, SIMO. Al final de cuentas, esto era una tasa. ¿Verdad? Y aquí viene la fórmula. Que eso sí la puede hacer cualquiera, ¿verdad? Aquí viene. La fórmula es esa variable de control prenatal dividida entre la inscripción prenatal. Ya está. Qué bonito, qué fácil se hizo. Entonces, nosotros llegamos hasta poner los datos y la procedencia y luego ya la gente de salud sabía lo que quería y calculaba lo que necesitaba. Lo clasificaban y demás. Y, por supuesto, obviamente todas estas variables pues tienen una serie de dimensiones, ¿verdad? que aquí se ven. Se pueden ver los datos por año, se pueden dar los datos por trimestre, por región, por departamento, por municipio, por establecimiento, mes y área. O sea, yo puedo ver esta variable, o este indicador, por cualquiera de estos filtros. Y aquí es donde uno dice, pero bueno, entonces, lo que me estás diciendo, en pocas palabras, es que cada director o directora de un establecimiento podría ver esta variable, este indicador. Sí. Sí. Y la pregunta siguiente es, ¿y por qué no lo ven? ¿Por qué no tienen acceso? De hecho, ¿por qué cada doctor o doctora en los establecimientos del Ministerio de Salud no tienen acceso a la ETAB y ven para qué sirven sus datos? Y puedan utilizarlo para compararse, para mejorar, o para enorgullecerse del esfuerzo que están realizando. Esa es una buena pregunta. Y se arrastra desde que la ETAB se puso en producción. O sea, no es que ahorita haya una especial, tentación por la opacidad. Esto es algo bien complicado y que requiere un cambio cultural importante. Hasta qué punto la información que uno tiene en sus manos empodera a las personas y también permite, obviamente, preocuparse y externar situaciones que eventualmente no son las correctas. Los indicadores son muy potentes, muy poderosos. y lamentablemente ha prevalecido en muchas ocasiones el control, la necesidad de control y el miedo a la virtud de la explotación de la información para la toma de decisiones a todo nivel. No sé ahora cómo estará la cosa en el último año o así, pero ustedes me van a decir si tienen acceso al ETAB o no. Hasta ese nivel, ¿verdad? De ver todos los indicadores del ETAB y poderlo ver por su propio establecimiento. Pero que se puede, aquí está, se puede. Sigamos. Utiliza para su cálculo entre otros datos. Podemos también con las siguientes dos opciones cambiar a vista de gráfico o vista de tabla. Podemos elegir que la tabla se muestre en lugar del gráfico o en una ventana emergente. Además, disponemos de la opción para descargar el gráfico. Podemos quitar el gráfico para que ya no se muestre más en la sala y también podemos marcarlo como indicador favorito. Con esto, en el estado de indicadores en el primer grupo aparecerán los favoritos. El siguiente botón nos permite establecer opciones de dimensión, es decir, el campo que se está utilizando para graficar. Podemos cambiar el que mejor nos parezca. Podemos, por ejemplo, por región. Graficamos por departamento. Podemos, además, filtrar los elementos. o podemos filtrar por posición, si queremos, por ejemplo, de la posición 1 a la posición 4. Y el último botón disponible nos servirá para recargar el gráfico. Cada elemento del gráfico es iterativo. Si yo le doy click, se me agregará un filtro y me mostrará la siguiente dimensión. Por ejemplo, si le doy click a trimestre 1, se me mostrará los datos pertenecientes a ese trimestre. Cada filtro agregado se mostrará en la parte superior, arriba de los botones de control y puedo regresar a uno específico dándole click. O si quiero restablecer todos, utilizo el botón recargar. Hasta el momento hemos visto las opciones disponibles para la manipulación de gráficos. Podemos cambiar el orden. En este tutorial nos trae el uso básico del tablero del ITAP y las salas situacionales. Para empezar, demos click en el menú indicadores, luego elegimos la opción tablero, se nos cargará la interfaz principal la cual dispone de tres pestañas, indicadores, salas y gráficos. La pestaña por defecto es indicadores la cual muestra el listado de los que están disponibles, clasificados o agrupados. Podemos cambiar la clasificación utilizada para que se muestren de otra forma. Por ejemplo, elijamos la clasificación RIS y los grupos ahora tienen un nombre diferente a la cual pertenecen cada indicador. Volvamos a la clasificación que teníamos anteriormente que era BIT área de enfoque. Veamos cómo se filtra el listado. Si necesitamos un indicador en particular podemos escribir parte de su nombre para que se muestren solamente los que coinciden. Para seleccionar un indicador basta con dar clic en el y este se pasará a la sección de gráficos. Podemos agregar tantos indicadores como necesitemos. Podemos agregar uno más y agreguemos un tercero. Podemos seguir agregando más indicadores de acuerdo a nuestras necesidades. Veamos ahora cómo se trabaja con salas. Una sala es un grupo de indicadores por ejemplo estos tres que tenemos acá. Si nosotros quisiéramos guardarlos como una sala y recuperarlos posteriormente activamos la ficha salas y luego listado de salas. Para crear una nueva sala damos clic en el botón guardar sala. Escribimos el nombre que le vamos a colocar a esta sala y posteriormente damos clic en el botón guardar cambios. Ahora ya tengo esta combinación de gráficos guardados como una sala. Voy a recargar la página y ahora en el listado de salas tendría disponible la sala que acabo de crear. Veamos que la ficha gráficos no tiene nada y si yo le doy clic al nombre recupera los gráficos junto a la configuración que tenían estos al momento de guardar la sala. Para compartir una sala que yo he creado doy clic en sala luego social. En la sección de compartir sala escribo el nombre del usuario con quien la quiero compartir y a partir de este momento él podrá ver también los gráficos de esta sala. Además puedo agregar comentarios cortos todos los usuarios que participan en esta sala pueden agregar un comentario escribo el comentario deseado y le doy clic en enviar. Estos comentarios se irán agregando en la parte inferior y se pueden agregar la cantidad de comentarios que se desee. Otro elemento son las acciones de la sala para la cual tenemos que dar clic en salas y luego acciones de sala situacional. Estas me permiten agregar un poco más de detalle. Por ejemplo voy a agregar una acción donde escribo los acuerdos o acciones que se van a tomar observaciones si las hubiesen y los responsables de realizarla. Una vez llenado estos datos se da clic en el botón guardar cambios para que esta acción se me vaya agregando en la tabla se va a agregar además la fecha y el usuario y puedo agregar las acciones que yo desee. Agregaré una acción más voy a escribir observaciones en este caso y luego los responsables. Al finalizar de llenar todos los campos daré clic en el botón guardar cambios y se me agregará en la tabla. Hasta el momento hemos visto el listado básico de indicadores y cómo gestionar salas. Posteriormente en este tutorial se mostrará el uso de la tabla dinámica. Vamos al menú indicadores y luego la opción tabla dinámica. Por defecto se nos mostrará un listado de indicadores disponibles de los cuales podemos elegir dándole clic la clasificación o agrupamiento también podemos cambiarlas eligiendo la que mejor nos convenga. Podemos realizar búsquedas de un indicador en específico escribiendo parte del nombre. Voy a cargar en este momento un indicador para ver su utilización en la tabla dinámica. Doy clic sobre él. el nombre se mostrará en la parte superior. Tendremos disponibles los siguientes botones de acción. Exportar tabla de datos es el primero. Exportar gráfico para descargarlo en un archivo. Ver la ficha técnica con la información del indicador guardar el estado de la tabla dinámica y cargar un estado que ha sido guardado anteriormente. Es importante elegir la función correcta con la cual se van a realizar los cálculos. Por defecto aparece cuenta pero tenemos disponibles otras formas de cálculo. Para poder elegir la adecuada vemos la ficha técnica en cual presenta la información del indicador y podemos observar las variables que utiliza inscripción infantil e inscripción de 7 días programada. Y la fórmula para el cálculo la inscripción de 7 días es el numerador y la inscripción infantil es el denominador. Los elementos que son variables serán representados con dos guiones al principio y al final de su nombre. En este caso tenemos dos variables. Para elegir la fórmula adecuada según la ficha técnica utilizamos suma de sumas que es un cociente. Elegimos el numerador y luego el denominador. En este punto arrastramos todos los elementos que necesitemos al área respectiva al área de filas o al área de columna. Por ejemplo voy a arrastrar al área de filas el año y en la parte de las columnas el departamento. Veamos cómo se ha actualizado los datos según la disposición de los elementos. La interpretación de estos datos dependerá de la función que tenemos seleccionada. Es importante recordar eso. Podemos agregar más elementos dependiendo del análisis que deseemos realizar teniendo el cuidado de la interpretación correcta de los datos de acuerdo a la disposición de los elementos y la función utilizada para representarlos. La disposición de los elementos que agreguemos dependerá únicamente del análisis que quiere hacer la persona que está manipulando la tabla dinámica. Voy a mover algunos campos y voy a dejar al final año y región. Veamos otras formas de representar los datos. Tenemos la tabla normal y también la tabla con barras incorporadas. Podemos elegir el mapa de calor en el cual el rojo más intenso representa los valores más altos y el blanco representará el valor más bajo. Este mismo análisis podemos hacerlo pero ahora por fila. El mapa de calor ahora se calculará tomando en cuenta los valores de la fila nada más o podemos también realizarlo por columnas elegimos mapa de calor por columnas el valor más alto de la columna se representará con un rojo más intenso y con blanco el valor menor. Otra representación es por medio de un gráfico de líneas o podemos elegir el gráfico de barras debemos elegir la representación más adecuada de acuerdo a lo que queremos analizar podemos también elegir el gráfico de columnas apiladas o un gráfico de áreas también podemos cambiar la operación que se está utilizando para el cálculo teniendo el cuidado de que la interpretación de los datos cambia de acuerdo a la función que estemos utilizando por ejemplo habrá algunas que sólo permitan utilizar una variable por ejemplo promedio veamos otras suma de enteros cambiamos la representación para que sea más fácil visualizar los cambios elijamos por ejemplo proporción del total suma en esto se hace un total general de todos los datos ese será el 100% y cada celda se calcula como el porcentaje con respecto a ese total general la proporción de la fila hace el mismo racionamiento pero el total ahora es por fila y cada celda se calcula como el porcentaje con respecto al total de la fila de igual forma se puede hacer el análisis por columna en el cual el total general será el total de la columna y cada celda se calculará en base a ese total la hiposición voy a brincar un poquito de este para ver el siguiente video en este video tutorial mostraré la matriz de seguimiento cuatro minutos y terminamos primero vamos a identificar en el menú principal la opción reportes damos clic en él y dentro de esta opción elegimos matriz seguimiento lo primero que debemos especificar es el periodo sobre el cual queremos generar el reporte de la matriz de seguimiento tenemos dos calendarios para especificar el inicio y el final del periodo podemos cambiar de un mes a otro dándole clic o cambiar el año utilizando los controles ubicados en la parte superior del calendario también podemos dar clic sobre el año para poder elegir el que deseamos en este caso lo voy a generar desde enero del 2016 hasta agosto del 2016 una vez seleccionado el periodo adecuado damos clic en cargar reporte bien esta es nuestra matriz de seguimiento veamos los elementos que contienen primero en el encabezado vamos a identificar el título el periodo que elegimos y el significado de los colores que se utilizan vemos que de 0% a 75% es el color rojo de 76 al 85% se utiliza se representa con el color amarillo aquí tenemos uno y que lo demás es decir arriba del 85% se representa con el color verde tenemos las categorías y cada uno de los indicadores el indicador está compuesto por tres elementos tres filas que es su valor real el valor planificado y el estatus estos valores se obtienen de diferentes orígenes puede ser que los datos se han obtenido de indicadores del ITAP o puede ser que también se hayan capturado por medio de formularios web este reporte no nos permite modificar ningún dato si algún dato estuviese equivocado sería lo correcto ir a modificarlo en su origen ya sea un origen de datos del ITAP o el formulario web que lo captura bien el estatus es calculado se hace una fórmula un cociente que es el real el valor real entre el valor planificado por 100 eso nos dará el color correspondiente a los rangos el estatus con color gris significa que su valor no fue calculado porque alguno de sus elementos real o planificado no se encuentra disponible se puede guardar la matriz de seguimiento en un archivo de hoja de cálculo para esto se utiliza el botón exportar y nos aparecerán dos opciones que podemos abrir el archivo o guardarlo para su posterior uso por ejemplo para juntarlo dentro de un correo electrónico para ser enviado lo voy a abrir en este momento y para esto utilizamos un editor de hojas de cálculo tenemos disponible ya el archivo podemos aquí hacer manipulación de formato tal manera que quede de una manera más presentable por ejemplo voy a ajustar el texto de la celda para que veamos bueno como pudieron apreciar la herramienta es bastante potente ¿verdad? desde el punto de vista de su capacidad de cara de cara a lo que las personas en el ministerio a diferentes niveles pueden hacer con él preparar todos los gráficos que necesiten hacer salas situacionales y compartirlas con sus compañeros compañeras en el caso de las matrices de seguimiento pues era algo que se requiere para control de calidad y cumplir determinadas metas hay cosas que son verdaderamente hechas a propósito ad hoc para la necesidad que tenía y que seguramente sigue teniendo el ministerio de salud ¿alguno alguna de ustedes ha usado el ETAB en el momento presente en esta o anteriormente? ¿pregunto? ¿no? ¿sabían que existía? sobre todo quienes trabajan en el ministerio de salud ¿no? tampoco sabían al respecto bueno de hecho quiero concluir la clase un poco con ese pequeño análisis ¿verdad? o sea si uno ve todas las las posibilidades que tiene una herramienta de inteligencia de negocios como el ETAB esperaría esa sería un poco la digamos la expectativa ¿verdad? que fuera utilizada porque obviamente no es lo mismo trabajar con todo ese montón de datos y de información a mi disposición para orientar mi trabajo y de las personas que me rodean a hacerlo a ciegas ¿verdad? o solamente por indicaciones del más allá entonces el ETAB definitivamente tendría que tendría que haber tenido es un poco media culpa ¿verdad? porque también en alguna medida en las gestiones en las que yo trabajé pues debió haber hecho muchísimo más por eso que voy a comentar pero debería de haber tenido muchísima más extensión en primer lugar las autoridades tendrían que haber sido sus principales usuarios y usuarias y no lo fueron ¿ok? ahí es un grave error que quienes toman las más altas decisiones pues no no hubieran aprovechado o fueran quienes aprovecharan más y pregonaran con el ejemplo en el uso de este tipo de herramientas número uno número dos esa es no sé como esa tentación esa tendencia que se tiene generalmente a compartimentalizar la información por precaución como para poder contener cualquier tipo de fuga de datos no de datos sino de información que puede ser relevante ¿verdad? o sea de repente que y aquí estamos hablando de información que es pública per se ¿verdad? porque es información estadística es información oficiosa que cualquiera podría pedir aunque ahorita las cosas en ese sentido desde el punto de vista el cumplimiento de la ley de acceso a información pública están bastante en tela de juicio ¿verdad? pero en principio todos esos datos deberían poder estar en las manos para empezar de los profesionales de la salud para tomar sus propias decisiones y y y por último y que de hecho en el foro que este foro de esta semana también es obligatorio por favor participe ¿verdad? ¿por qué el público en general no tiene acceso? los medios de comunicación pero si es información de la realidad de la salud pública del país ¿por qué no se comparte? ¿por qué no se tiene acceso? ¿por qué hay que llegar o tienen que llegar los periodistas las periodistas a andar pidiendo cosas que están ahí y que obviamente claro hay la interpretación de los datos y hasta qué punto eso va a poder tener una serie de repercusiones y acusaciones y demás bueno pues sí pero es la realidad que se captura si eso no está bien o si necesita tener una interpretación para eso está de alguna manera toda la la posibilidad dentro de la propia herramienta para poder darle explicación a las cosas ¿no? y si a alguien no le gusta pues obviamente controvertirlo en general adelante Jorge hola ingeniero gracias solo una pregunta rápido para tener acceso a esta herramienta hay que pedir una solicitud un permiso formal a la de porque estoy viendo yo intenté ingresar pero me pude usuario y contraseña junto porque ahorita se nos ha restringido ahí en el ministerio varios accesos por ejemplo Timow a pesar se hizo un receteo general porque había unos usuarios que existían pero que ya no estaban entonces hay que pedir nuevamente permiso hay que mandar un permiso formal hay que mandarlo por memorándome entonces ¿cuánto si hay uno puede crear su usuario o hay que solicitarlo? pues como te digo lo ideal sería que cualquier persona del ministerio con su usuario y contraseña del correo electrónico arroba salud gobsb ya pudieras entrar al ETAP y ver todo y ya así es como debería ser así es como debería haber sido incluso no es una cuestión particularmente de restricciones de la gestión actual sino que también en la pasada hay mucha deuda ¿verdad? en ese sentido como no se tiene ese nivel de acceso pues al final ¿quiénes pueden dar permiso? la verdad es que yo en este momento desconozco cómo está desde el punto de vista organizacional esa consideración en mis tiempos era la unidad de estadísticas de salud ¿verdad? que era una dependencia que en aquel momento era de la dirección de vigilancia sanitaria ahora no sé de quién dependen quienes regulaban el acceso a los diferentes sistemas de información entonces habría que ver yo ahí no puedo orientarte mucho mejor si es si sigue siendo en esa unidad la que tiene que dar acceso o no en realidad al final de cuentas como todo esto es una jerarquía ¿verdad? tú tendrías que solicitar ese acceso a tu autoridad inmediata y esa autoridad inmediata a su autoridad inmediata hasta que llega al final ¿verdad? y alguien toma la decisión de darte de darte el acceso pero el simple hecho de que tú tengas que pedir el acceso ya quiere decir implícitamente que no te lo van a dar ¿ok? o que es muy difícil que te lo den porque lo normal es que todo el mundo tuviera el acceso si así si así estuviera previsto si el sistema está ahí y funciona y los datos del CMO y del BGP y todo eso que hemos visto ahí se siguen produciendo y se siguen pasando a la base de datos data warehouse del ETAP si tú no tienes acceso es porque alguien ha decidido tristemente en mi opinión que no lo tengas porque si no ya todo el mundo tendría su acceso entonces es muy loable de hecho te lo pediría ¿verdad? que hagas el intento y nos cuentes a ver si tienes éxito en él pero lo más probable es que no no tengas esa posibilidad pero bueno no te digo mi opinión particular es que debería tener acceso todo el mundo todos los profesionales de salud del ministerio de salud como mínimo y si es posible el público y listo bueno ya me comí casi 15 minutos lamentablemente como empezamos un poquito más tarde pues me pasé un poco lo dicho espero en el foro ver sus opiniones sobre el particular y nada pues que tengan feliz fin de semana y nos vemos el próximo y terminen la tarea por favor los que no lo hayan hecho gracias feliz tarde en enero feliz provecho gracias buenas tardes buenas tardes feliz provecho gracias gracias